Muchas gracias, presidente. Vamos a hablar de deporte en esta Cámara y doy la bienvenida a los representantes de las Federaciones Deportivas y de la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León. ¿Se acuerda, señor Ibáñez, cuando estuvimos negociando aquella ley del deporte? Lo que pasa es que en aquella ley del deporte usted no metía tanto como hoy, porque, mire, un representante de los trabajadores de Castilla y León cargó contra las declaraciones realizadas en el día de ayer por el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, en las que aseguró que, abro comillas, no había 35 horas, cierro comillas, para los empleados públicos porque, abro comillas, había una guerra sindical. No sé quién miente, señor Ibáñez. Mire, luego si quiere se lo paso, o si tiene que pedir disculpas a alguien. Y volvamos al deporte, señor consejero. Hace un año que se aprobó la ley del deporte de Castilla y León, una ley que fue consensuada por gran parte de los grupos de esta Cámara, pero en las que ustedes, en los ocho meses de gobierno que llevamos, no han regulado absolutamente nada, ni los centros de alto rendimiento, ni las instalaciones deportivas con los planes, los mapas, los censos, la actividad inspectora, las titulaciones deportivas. Dígame, ¿qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León para el desarrollo normativo de la ley 3 barra 2019? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Estimado señor Hernández. Pensaba ya que iba contra el señor Ibáñez, pero bueno, me pongo aquí a la tarea. Pues bien, trabajamos en el desarrollo reglamentario para cumplir con los plazos marcados, lo que exige a mi juicio un planteamiento muy técnico, es decir, escritorios profesionales, y un planteamiento muy realista, en este caso, como es un espíritu de acuerdo, la prudencia y el rigor técnico. Y para ello estamos trabajando con todos los sectores del deporte y la práctica deportiva. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Hernández Martínez. Señor consejero, no sé si habrá podido hoy escuchar una tertulia que había en Ser Valladolid, donde estaba su directora general con federaciones deportivas. En esa tertulia se ha manifestado que la voluntad de la Junta es de no llegar a acuerdos, porque era incapaz la directora general de dar explicaciones y dar soluciones a los problemas que plantean las federaciones deportivas. Señor consejero, le invito a que usted capitanee esta negociación. Convoque mañana mismo a todos los sectores del deporte de Castileón y vamos a arreglar las titulaciones deportivas. Tenemos un problema. Ustedes no han habilitado. ¿Qué pasa con las titulaciones deportivas que ya están certificadas por las federaciones? Lo tienen que regular. Ustedes no han hecho absolutamente nada. ¿Qué pasa con las titulaciones a futuro? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque usted tiene al lado a la señora Lucas, que cuando se le propone hacer nuevos títulos de enseñanzas de régimen especial, votan en contra. Y Ciudadanos también. ¿Qué ha pasado también en esta Cámara cuando hemos traído enseñanzas de régimen especial? Señor consejero, hay que darle una solución. Capitanee usted este problema. Porque si no, probablemente después de Semana Santa va a tener el primer problema en el mundo del deporte de la historia de Castileón. Su directora general ha manifestado que no tiene vocación por solucionar el problema. Le pido que mañana mismo convoque a todos los sectores implicados y vamos a poner soluciones. Mire, otro compañero que lo tiene muy cerquita, el señor Quiñones, tuvo un problema con la ley de caza. Y aquí estuvo el Partido Socialista para arreglar el problema. Le estoy diciendo, señor consejero, que si hay un problema nosotros vamos a ir de la mano y vamos a intentar solucionarlo. Pero póngase a trabajar. Y usted, Capitanee, este problema. Dele soluciones. Y plantee soluciones en esta Cámara y una ficha de reunión para reunirse con las federaciones y todos los sectores implicados para dar solución al problema. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Señor Hernández. Dudo que mi directora general, la señora Perrino, haya dicho que no tiene voluntad de llegar a acuerdos. Porque nada más lejos de la realidad y de lo contrario. Desde el minuto uno estamos trabajando precisamente para arreglar esa cuestión de las titulaciones, de esos problemas que han surgido en torno a los certificados, si son válidos o no son válidos, si hay insuficiencia o no hay insuficiencia. La realidad es que para ser una ley con consenso o de consenso en la que todos han trabajado, pues no sé, cuando llega un nuevo equipo de gobierno y se encuentra con este problema de primera mano, pues quizás a lo mejor habría que haber leído, habrá que haber regulado, habría que haber estudiado mejor esta cuestión. En cualquier caso, nuestra responsabilidad es, por una parte, adaptar el registro de entidades deportivas a las nuevas realidades que han surgido con esta ley, nuevas formas de asociacionismo, nuevos reglamentos electorales, modificaciones en los procesos de gestión. En segundo lugar, la nueva regulación del ejercicio de las profesiones, como bien ha dicho, monitor deportivo, entrenador deportivo, preparador físico, director deportivo, lo que implica, como bien ha dicho, un cambio de la certificación a la titulación. Y esto, señor Hernández, lo estamos valorando con todos los actores afectados por este cambio, con las federaciones y también con las entidades locales. Pero no hay que olvidar que, ligado precisamente a ese cambio, hay una segunda cuestión, que es la habilitación para el ejercicio profesional de aquellas personas, de aquellos profesionales que venían ejerciendo este tipo de funciones sin la titulación adecuada. Y estamos hablando de diez años para atrás hasta el momento en el que se ha publicado esta ley. ¿Y qué vamos a hacer? Pues para habilitar un procedimiento con los requisitos exigibles, un procedimiento que garantice, en primer lugar, las exigencias de calidad y de seguridad para los usuarios. Nos olvidamos siempre de los usuarios. Nos olvidamos de los ciudadanos. Siempre estamos pendientes, o en muchas ocasiones, de federaciones, de asociaciones. ¿Y dónde queda el ciudadano, señor Hernández? ¿Dónde queda el ciudadano? Aquel que va a recibir ese servicio. Nosotros nos vamos a preocupar porque el ciudadano perciba ese servicio de la mejor manera posible. Pero no nos olvidamos de los profesionales, señor Hernández, y vamos a garantizar, por supuesto, que no se pierdan garantías de su ejercicio profesional y vamos a garantizar también su permanencia. Y para ello, señor Hernández, lo que vamos a hacer es acreditar esa cualificación exigida, bien por titulación, bien por certificado o bien por el procedimiento de habilitación definido en la disposición adicional primera. Más aún, también, vamos a regular el registro de los profesionales de la actividad física deportiva. Deberán inscribirse todos aquellos que pretendan ejercer su actividad profesional, declarando previamente, responsablemente, ante la Administración que lo quieren hacer. No estamos parados, estamos en movimiento desde el minuto uno, estamos trabajando y, como no puede ser de otra manera, contaremos con su colaboración y así se lo haré constar. Muchas gracias.